Bueno, bienvenida, Vale. Es un gusto tenerte en la mañana de la pantalla de Monte Carlo. Siempre es un placer venir. Bueno, igualmente, igualmente. Bueno, Vale, en primer lugar, esto que comentaba Cristian, ¿verdad? Que en noviembre, que es el mes de la lucha contra la violencia de género, Monte Carlo Televisión también abraza la causa, ¿verdad? Con una lindísima campaña que de hecho hemos visto, quizás la tenemos en algún momento para pasar, con periodistas de esta casa, bueno, brindando un mensaje de apoyo y de solidaridad para con esas mujeres que sufren violencia. ¿Cuál ha sido un poco hasta ahora la actitud que toma Monte Carlo? Bien, bueno, la idea de Monte Carlo, de Telenoche, ha sido promover en el mes internacional de la lucha contra la violencia hacia la mujer, visibilizar este tema, esta problemática que nos afecta a todos mediante una campaña que ya han visto en la pieza que ha salido a lo largo de este mes en distintas emisiones de Monte Carlo Televisión. Y en redes también la pueden ver. Está en redes también. Y bueno, la idea es visibilizar a través de esta campaña, a través de este programa especial que se emite el próximo lunes a las 23 horas, un poco esta problemática que como decía nos afecta a todos y que hay que visibilizarla, hay que hablar más de este tema, ¿no? Sin lugar a dudas es lo que queríamos transmitir de que hoy todos estamos atravesados por esta problemática, ya no es la mujer, sino también los hijos, los amigos, los compañeros, en fin, toda la familia que se tiene que unir para, bueno, hablar y, bueno, interiorizarnos más acerca de cómo ayudar a poder salir de esta situación. Bien. Esta campaña entonces que viene proyectando el canal va a tener esta instancia clave el próximo lunes cuando a las 23 horas se emita tu especial, ¿vale? Contanos qué vamos a encontrar allí porque veíamos por lo pronto en las imágenes de adelanto que hay testimonios de mujeres que cuentan su historia. Sí, así es. Hay nueve casos de mujeres de distintas partes del país, de distintas edades, en fin, mujeres diversas que comparten esa situación de haber atravesado o que están tratando de salir de una situación de violencia de género. Además de estos nueve casos, lo que tratamos de preguntarnos es, bueno, qué hace el Estado, qué hacen las organizaciones sociales para ayudar a estas mujeres que sufren esta situación. Bueno, no hicimos la pregunta, tratamos de responderla con todos los elementos, con todas las voces sobre esta problemática y, bueno, es un poco, en fin, poner las herramientas sobre la mesa que hay a disposición de la gente. Vale, más allá de este especial que sin duda lo queremos ver, queremos conocer estas historias en lo personal, donde seguramente tu situación sea ajena al tema de la violencia, ¿no? Pero, ¿qué fue para ti acercarte a estas historias? Conversar con estas mujeres que se abrieron contigo, ¿verdad? De contar el dolor, porque una cosa es brindarte un testimonio por algo positivo, otra cosa es poder narrar una historia de dolor, de sufrimiento. ¿Qué fue para ti? ¿Qué significó para ti, como periodista, además, acercarte a esto? Sí, fueron mujeres muy valientes, ¿no? Porque imagínate que contar, remover toda esa situación de dolor, de muchos años de angustia, es doloroso para ellas. Y, sin embargo, encontraron la posibilidad de, bueno, saber que a través de su historia pueden ayudar a otras mujeres a que sí se puede salir, que a veces depende de una, de buscar ayuda para poder salir de una situación que a veces es muy complicada, muy, se encuentran en una situación de que la salida es algo que no lo ven, no lo pueden visualizar. Siempre hablamos con Michelle Aurán, que es la productora, que cuando arrancamos este proyecto y fuimos transitando por todos los testimonios, decíamos, no puede haber un caso peor. De seguro el que viene, y nos pasaba de que íbamos pasando por todos los casos y todas las situaciones eran tan complicadas que no podíamos creer la magnitud de lo que es la violencia de género. Claro, porque yo cuando veo algunas estadísticas, realmente sorprende, ¿no? Una de ellas dice, 45% de las mujeres en alguna relación en nuestro país sufrió algún tipo de violencia. Uno dice 45, casi la mitad de las mujeres. Quiere decir que hay una naturalización también, quizás, de algunas cosas, por lo menos al principio de una relación, que no percibimos como graves, que pueden terminar mal, ¿verdad? Que pueden terminar muy mal. Según estas historias que vos fuiste recopilando, además de mujeres de distintas edades, distintos departamentos, de distinta realidad, ¿hay algunas advertencias, por ejemplo, que vos notaste que ellas quizás no interpretaron como algo grave y que con el tiempo se convirtió en algo gravísimo? En los nueve casos pasó eso. Un noviazgo que comenzó con algunos rasgos naturalizadores que en realidad indicaban que eran situaciones de violencia y eso se fue incrementando, incrementando, hasta que estaban ya envueltas en una situación de violencia de género, en su máxima expresión, porque también antes lo era, ¿no? Pero estamos hablando de naturalizaciones que incluso en algunos casos llevó hasta 27 años de convivencia, de creer que un maltrato era natural en una pareja porque ya venían de situaciones de violencia en su familia. Lamentablemente la naturalización es algo que está presente en la mayoría de los casos. En estos nueve casos, como te decían, estaban presentes en todos. Y cuando en el spot, ¿verdad que comparten los periodistas de Telenoche? Ustedes dicen, no están solas. ¿Qué tanto apoyo, después de la investigación que llevaste adelante con el equipo, sentís que realmente tienen las mujeres que quieren salir de esa situación en el presente? ¿Están los mecanismos para poder darles contención? ¿Pueden salir realmente adelante con lo que hoy le puede brindar el Estado, le puedan brindar organizaciones? ¿Cuál ha sido tu percepción en ese sentido? A través de este spot, no están solas, lo que reflejamos es que sí se puede salir de las situaciones de violencia. Que depende de una, de buscar ayuda, de buscar primero en el entorno familiar, en el entorno más cercano, la ayuda, y después de ahí asesorarse y después seguir los procesos que continúan de denuncia y demás. Nosotros lo que tratamos de visibilizar es, bueno, ante un hecho, ¿cómo seguimos? ¿Cuál es el proceso que iniciamos? Para no aventurarse a hacer la denuncia de una, no, primero hay unos procesos que están buenos a verlos y la ayuda y la contención que está, afortunadamente, bueno, creo que también es eso lo que tratamos de mostrar, ¿no? De que se puede salir de la situación de violencia de género y no están solas, refleja a que estamos todos, es la sociedad, esto nos atraviesa a todos por igual y todos tenemos que sumarnos a esta causa. Porque además hay algo que siempre, bueno, conversamos acá también, que es, bueno, ¿qué pasa con la actitud de los que son, de alguna manera, cómplices? En el mejor de los sentidos lo digo, ¿no? Pero que vos sabés que al lado de tu puerta quizás hay situaciones graves y uno, bueno, no quiere involucrarse porque considera algo que no corresponde o tiene miedo de hacerlo o no sabe cómo va a reaccionar el otro si uno se mete también en su vida. Pero está eso también, que de alguna manera, bueno, o si tenemos alguna amiga o algún amigo, bueno, ¿qué le decimos con respecto a esa situación? Si se la naturalizamos, si se la dejamos pasar, si le advertimos de que eso no, o sea, también está un poco asumir cierta responsabilidad como sociedad, ¿no? Creo que sí, que afortunadamente vamos hacia eso, ¿no? Quizás antes era, no, mejor nos metemos en las situaciones de pareja, no, mejor no, y ahora no, creo que está ese acompañamiento, estamos como más conscientes. Nos falta un montón, muchísimo, pero bueno, creo que vamos camino hacia eso, que eso es lo positivo de todo esto, que es un tema muy complicado y que lamentablemente tenemos cifras tristísimas. Y sobre estos casos que los vamos a ver y los vamos a conocer en profundidad el lunes, en el especial, la última, notás que es principalmente violencia física, violencia psicológica, ¿qué viene primero? Si es que hay un orden, ¿qué pasa con eso, no? Porque a veces no es un golpe, pero la violencia que se vive adentro de una pareja es muy fuerte. También hay hombres que denuncian mucha violencia psicológica. Claro, sí, bueno, tenés, claro, siempre obviamente que la mujer es la más afectada en esta situación, el porcentaje de agresores, de hombres agredidos es un 2%, así que es mínimo, ¿no? Pero la violencia comienza siempre con lo psicológico, ¿no? Hasta que tratan de aferrarse, de lograr esa dependencia de la mujer y es ahí donde comienza... Actúa primero en la autoestima del otro, ¿no? Claro, son denominados psicópatas en muchos casos, ¿no? Porque tratan primero de ir hacia, encontrar las debilidades de la mujer, y bueno, luego eso se va agudizando mucho más hasta que, bueno... Interesante porque, bueno, está planteado este especial del próximo lunes con casos reales, con testimonios reales, que es lo más enriquecedor de todo porque ahí está lo vivencial de estas mujeres. Así que, bueno, te habrá llevado un buen tiempo poder concretar este proyecto y me imagino que, bueno, es removedor siempre, ¿no? Sí, sí. Acercarse a estas historias. No, la verdad que muy contenta con el equipo también, de lo que ha sido Telenoche, nombraba a Michele Aurán, pero también a todos los compañeros que somos muchos, por suerte, que nos pusimos la camiseta en este proyecto. Ya hace un año comenzamos, dijimos, el año que viene hacemos este especial y lo estamos concretando, así que es un logro en lo personal y en lo profesional hermoso. Y, bueno, remarcar a todos los que participaron del especial también, a las víctimas, que, bueno, son los testimonios principales. Ellas son las protagonistas de esta historia. Bien, no se lo pierdan, ¿eh? No, por favor. Este próximo lunes a las 23 horas. A las 23. Obviamente aquí en esta casa, así que, bueno, con Vale Alonso al frente de este especial que va a estar muy bueno y que va a dar que hablar. Muchas gracias por la invitación. Vale, si te parece, nos despedimos justamente con esta campaña que lleva Telenoche en redes y también en la pantalla de Canal 4 sobre el tema de la violencia. Gracias por haber venido. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.